¡Buenos días chicos! Llegamos al final de la semana 17. Yo soy Miss Carol. Hoy día es viernes 20 de agosto y vamos a trabajar el área de tutoría. Recuerda, utiliza agua y jabón y lávate muy bien las manos porque de esta manera evitamos el contagio de la COVID-19. Además, es fundamental que utilicemos dos mascarillas y nuestro protector facial. Estamos en 1, 2, 3. Es importante recordar que nuestra experiencia de aprendizaje lleva por nombre. Nos preparamos para afrontar los fenómenos naturales. Y esta semana llegó por título los fenómenos naturales y la cultura de prevención. Los materiales necesitaremos para el día de hoy. Hojas de reuso, hoja de lápiz, borrador y colores. Así llegamos a nuestra actividad que lleva por título Mis decisiones contribuyen a mi bienestar. ¿Y cuál es nuestro propósito para el día de hoy? Nuestro propósito es reconocer que mis decisiones son importantes para mi bienestar físico, emocional y social. Muy bien, bienvenida y bienvenido a tu espacio de tutoría. En el transcurso de esta actividad reflexionarás acerca de la importancia de tomar decisiones responsables. Para sentirnos bien con nosotros mismos y así poder construir relaciones saludables con las personas que nos rodean. Muy bien, entonces, escuchemos con atención lo que nos quiere decir nuestra amiga Amelia. Hola, soy Amelia. En una ocasión no desarrollé un trabajo de la escuela porque estuve jugando con mis primas y olvidé que tenía tarea por resolverlo. El día en que tuve que presentarlo antes de ir a la escuela, me comenzó a doler el estómago, de preocupación, porque no tenía nada que entregar. Como mi mamá se dio cuenta de lo que me pasaba, me preguntó qué me sucedía. Me sentía avergonzada, pero a pesar de ello, me atrevía a contar. Después de hacerlo, me sentí tan contenta porque me escuchó y comprendió. Luego, me dijo que ya había dado un primer paso para reparar mi falta. Y que el segundo paso sería decirle la verdad a la profesora. Con la misma confianza con la que se lo dije a ella, me sentí a la verdad. Dice, al final me di cuenta de que decir la verdad, tanto a mi mamá como a mi profesora, me ayudó mucho a sentirme mejor. Ahora sé que puedo confiar en ellas y puedo contarles todo lo que me preocupa, aunque tenga que asumir las consecuencias de mis decisiones. Muy bien, entonces, ahora vamos a escuchar lo que nos quiere decir nuestro amigo Raúl. Hola, mi nombre es Raúl. Vivo con mi tío Juan y su familia. Y quiero contar lo que me gustó. A mí me gusta mucho aprender. Me gusta mucho aprender, pero tenía dificultades porque me distraía muy fácilmente. No podía concentrar, entonces, no terminaba mis tareas o no entendía bien las indicaciones de la profesora. Me sentía muy frustrado hasta que llegué a pensar que no era buen estudiante, que ya no me gustaba la escuela y que ya no quería hacer mis tareas. Como me estaba atrasando mucho, mi tío se enojaba y a mí me daba vergüenza decir lo que me pasaba. Un día, mi profesora conversó conmigo y me preguntó cómo me podía ayudar. Al principio no quería contarle, pero luego me decidí hacerlo, ya que ella es muy comprensiva. Entonces, mi profesora habló con mi tío y le sugirió unas estrategias para que me ayudara a organizarme y concentrarme mejor. Qué bueno que puede expresar lo que me pasaba. Me di cuenta. Me di cuenta de que, hablando con una persona de confianza sobre mis dificultades, la situación mejoró. Ahora me siento seguro y soy capaz de aprender. Lo disfruto mucho. Es momento que reflexionemos a partir de estas dos historias. ¿Qué decisiones tomaron Amelia y Raúl? ¿Recuerdas qué decisiones tomaron ellos? Sí, Amelia tomó la decisión de contarle a su mamá que no había desarrollado la tarea porque estaba jugando con sus primas. Y Raúl le contó a su profesora las dificultades que presentaba cuando estudiaba. Ahora, ¿cómo sus decisiones contribuyeron a su bienestar? ¿Recuerdas? Sí, Amelia y Raúl, al tomar estas decisiones, contribuyeron a que se sientan mejor y se sientan seguros. ¿Alguna vez te ha ocurrido una situación similar a la de Amelia y Raúl? Sí o no. ¿Qué dices? ¿Qué decisión tomaste? ¿Tu decisión benefició a tu bienestar? ¿Cómo? Sí o no. ¿Recuerdas alguna situación que hayas tenido que decidir y que esa decisión contribuyó a tu decisión y que esta decisión benefició a tu bienestar? Vamos, comenta tu respuesta. Ten en cuenta que Nuestro bienestar se ve afectado por las decisiones que tomamos. Por ello, asumir con responsabilidad las consecuencias de nuestros actos y dialogar con las personas de nuestra confianza sobre lo que nos sucede, nos ayudará a resolver nuestras dificultades en la escuela o en otros espacios y a sentirnos mejor. Hablando contigo mismo, te invito a realizar el siguiente ejercicio. Sigue los siguientes pasos. Dibuja una silueta de tu cuerpo en una hoja de papel grande o en un papelote, como el ejemplo. Puedes pedir la ayuda a algún familiar para dibujarla. Responde las preguntas propuestas en cada zona del cuerpo. Puedes escribirlas directamente o pedir apoyo para hacerlo. Lee tus respuestas como si hablaras con tu cuerpo. Por ejemplo, Me gusta pensar que puedo lograr lo que me propongas. Me gusta recibir un abrazo de mamá, etc. Aquí te muestro la silueta de un cuerpo en la que responderás a las preguntas propuestas. Recuerda que lo tienes que hacer en una hoja grande o en un papelote. Y la primera pregunta es, ¿Qué pensamientos me hacen sentir bien? ¿Qué pensamientos te hacen a ti sentirte bien? De repente, lograr tus metas. ¿Qué sonidos me ayudan a sentirme bien? ¿Qué sonidos? Vamos. De repente, aquellos sonidos que son agradables, que son suaves, o de repente, algunos que son fuertes. ¿Qué mensajes me gusta escuchar? ¿Qué mensajes te gusta recibir? De repente, algunos de alegría, algunos mensajes en los que te den ánimos. ¿Con qué personas me siento a gusto? ¿Con qué personas tú te sientes a gusto? De repente, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, o con tu maestra. ¿Qué actividades disfruto hacer? ¿Qué actividades? De repente, cantar, bailar, saltar, pintar, ¿qué lugares disfruto explorar? ¿Qué lugares te gusta disfrutar? De repente, un parque, un bosque, la cocina. Ahora, es momento que respondas estas preguntas como si hablaras con tu cuerpo. descubrir nuestros gustos e intereses, así como identificar a las personas con quienes tenemos más confianza y los lugares que consideramos seguros, nos ayuda a sentirnos bien y expresar nuestros deseos hacia las personas con quien nos relacionamos. Reflexión, ahora que has identificado aquello que te hace sentir bien, ¿qué decisiones tomarías para mejorar tu bienestar? debes tomar decisiones responsables para sentirte bien contigo mismo. Es momento de revisar el comportamiento que propusiste en la actividad anterior en beneficio de tu bienestar. Luego, elabora un compromiso que refleje tu decisión para lograr tu propósito. Luego, escribe o dibuja los pasos que seguirás para cumplirlos. Muy bien, es momento que dialogues y respondas estas preguntas. ¿Qué has aprendido sobre tu bienestar durante esta actividad? ¿Qué aprendiste? Hemos aprendido que las decisiones que tomemos deben ser responsables para que de esta manera nos podamos sentir bien en todos los aspectos. ¿Cómo tus decisiones contribuyen a tu bienestar? ¿Recuerdas? Toda decisión que tomemos, debemos tomarlas con responsabilidad y aceptar las consecuencias de nuestros actos. Ahora es momento de compartir en familia. Invita a tus familiares a jugar mensajes del corazón. Parte de este juego, cada integrante debe tener un plumón y una hoja. Cuando ya estés reunida con tus familiares, indícales que deben pegar la hoja de papel en la espalda de algún familiar y escribir un mensaje del corazón. Es decir, un mensaje que exprese el cariño que sientes por ella o por él. Lo que piensan de esa persona o algo que quieran agradecer. Sientan libertad de expresar su afecto. Luego, cuando todos y todas hayan terminado de escribir su mensaje, pídeles que retiren la hoja de su espalda, que la lean de forma personal y que se la coloquen en el pecho como si calentaran su corazón. Finalmente, compartan en voz alta los mensajes y agradezcan por sus muestras de amor. Es importante guardar muy bien estas notas de cariño. Ahora, expresar afecto en la familia nos acerca más y nos brinda confianza para tomar decisiones que nos brinden bienestar. Y con esto hemos culminado nuestra actividad del día de hoy y vamos a evaluar nuestros aprendizajes. Reconocí que mis decisiones son importantes para mi bienestar físico, emocional y social. Lo logré, lo estoy intentando, ¿qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Muy bien, chicos, cuídense. Y con esto hemos terminado el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!